Al encuentro del Señor y al encuentro con los hermanos, venimos alegres a celebrar el sacramento de nuestra fe. Con la misma alegría, en este día, dos jóvenes comicios quieren consagrar sus vidas a Dios en la orden de Agustino Recolegos. Conscientes de que es el mismo Señor quien les ha llamado y que quiere mostrarles su gloria, estos jóvenes hoy dirán por primera vez ante Dios y ante la Iglesia, sus sí y al Señor. También ellos, como los discípulos en la montaña sacada, atienden la voz de Dios Padre que les dice que escuchen a Jesucristo, su Hijo amado. Estos comicios son Alejandro Juan y Pedro. Bendecimos al Señor que sigue llamando jóvenes a seguirle en nuestra familia Recoleta. Agradecemos y recordamos a sus familias que acompañan este momento con su presencia y también desde la sintonía del corazón, de la oración y del amor. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Oremos. De ti, Señor, nace de la vocación religiosa, que escucha las únicas de tu hijo, Alejandro, Juan y César, que desean ser agregados por nuestra voz, para sentirte con más eternidad. Que nuestra vida en la humanidad sea para ellos expresión sincera de la voz perfecta. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que lleve reina conmigo en la humanidad del Espíritu Santo. Dios, Dios, Dios. Amén. El Padre ha dado toda la honra y gloria al Hijo de su amor, a Jesucristo, para que todos los pueblos de la tierra lo reconozcan como el Señor. En su camino hacia Jerusalén, en obediencia a las palabras de su Padre, Jesús, toma consigo a tres de sus amigos más íntimos y los lleva a un lugar apartado para darles un anticipo de su gloria. Como nos recuerda el apóstol Pedro, debemos prestar atención para escuchar la Palabra de Dios y de esa manera pueda brillar en nuestros corazones la luz del transfigurado. Lectura de la profecía de Daniel Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana niñísima. Su trono, llamas de fuego, sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y muría ante él. Miles y miles lo servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sección y se abrieron los lluvios. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo servieron. Su poder es su poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. Amén. 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 El Señor reina y Señor, sobre todo a la pieza. El Señor reina la pieza con paz, se aleja las cintas innumerables, tinieblas y nubes lo rodean, justicia y derecho sostiene en su trono. El Señor reina la pieza, sobre todo a la pieza. Los hombres se pertenecen como será, han de dueños de toda la tierra. Los cielos recorran su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina la pieza, sobre todo a la pieza. El Señor reina la pieza, sobre todo a la pieza. El Señor reina la pieza, sobre todo a la pieza. El Señor reina la pieza. Lectura de la Segunda Carta del Apóstolo San Pedro El Señor reina la pieza, sobre todo a la pieza. El Señor reina la pieza. Los pactos populares, pero a la pieza, sobre todo a la pieza. Lo reina la pieza, sobre todo a la pieza. El Señor reina la pieza, sobre todo a la pieza, sobre todo a la pieza. nosotros oímos estando con él en la montaña sagrada. Así tenemos más confirmada la palabra profética y hacéis muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 Palabra del Señor. Gloria al ministerio Jesús. Amén. 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 Alejandro Juan Vázquez Duarte Pedro Luis Marte Díaz Queridos hermanos, que pedís a Dios y a su sangre en la sangre. Queremos, como siervos de la iglesia, vivir en la comunidad de los hermanos, en la orden de los hijos de los hermosos, imitando a los hermosos, gracias a los hombres y a los hermosos. El Señor, os concedo que guardéis este santo propósito y perseveréis hasta el día. Todos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios porque sigue llamando y sigue enviando. La profesión de Alejandro Juan Vázquez Duarte manifiesta la vitalidad de Eugenismo y Revoleto. La orden está bien. El Espíritu sigue actuando. Él lo ha recibido y lo ha experimentado en el fondo de su corazón y quiere profesar. Quieren comprometerse a vivir esta vida para seguir a Jesús. Juan Vázquez Duarte. Os invito a Juan y Pedro a que veáis como el Señor ha ido guiando vuestra vida. Alejandro Juan vino desde Guatemala, desde la aldea de Chihuahua, de Chihuahua. El Señor se fijó en su familia, se fijó en él y respondió a la llamada del Señor y en la comunidad de Guatemala entró a los oportunos tardes y luego vino hasta aquí, Pedro, desde Santo Domingo, en la República Dominicana. Hoy su amado me acompaña con los amigos de los mundiales. Yo les invito a que veáis como el Señor, tal Señor Maire Sánchez. Maire Sánchez. Busca al fondo de los corazones y guía de una forma que para nosotros es incomprensible. Hasta llegar ahora, que os dobro a España de un pequeño humano de Navarro. Veamos como el Señor va actuando en su vida y pensemos cada vez un poco a poco de nuestra vida. Quisiera que vierais como se ha servido de personas de nuestra familia, de los formadores de nuestros voluntarios, aquí en un especial de una comunidad. Y un maestro de servicios, un padre Julián, que ha estado todo el año con nosotros y agradecemos su servicio, ahora que él va continuando con todo el ministerio. Tenemos que ver cómo el Señor va teniendo y eso es lo más rápido. En la provincia de Nuestra Señora de la Monsumación, cuando a veces unos bien están en la edad, en los años, en sus actividades, el espíritu en su país y surgen nuevas oportunidades. No puede pasar ni desde tu vida dentro de Dios. Juan y Pedro quieren amar, quieren servir, quieren vivir en pobreza, en castidad y en obediencia, para vivir una misma vida que vivió Jesús, sabiendo que esto no es fácil. Pero han puesto su confianza en el Señor. Por eso, hoy, damos gracias a Dios. La Palabra de Dios, como siempre nos anima, nos ilumina. Hoy, en el Evangelio de la Transfiguración, de la Construcción de Nuestra Señora. No se trata de un reportaje de un milagro luminoso, sino de la experiencia y un unión gloriosa de los tres distintos, Pedro, Santiago y Juan. Jesús se manifiesta a ellos desde la voz del Padre, desde la acción del Espíritu. Es un momento decisivo de la vida de Jesús, cuando parecía que la identidad le iba abandonando, cuando ya no fue tan novedad lo que él decía. Entonces, Jesús se manifiesta a estos apóstoles, los comporta y no les habla de gloria y a las triunfas, sino que al bajar del monte les habla de respetar encuentros, de pasión, de cruz. Y así es el misterio de la vida y el misterio de Dios. Jesús subió a la montaña. Subió a las montañas después de despegarse de aquello que tanto, de lo habitual, de lo ordinario, de aquello que nos permite ver un poco más menos. Con frecuencia, no vemos más que lo inmediato, lo que a mí me gusta, lo que a mí me toca, de lo que yo respondo. Y no salimos del círculo de Dios. Estamos llamados a la vida eterna y a la identidad, a formar de nosotros. Como venció a los domicilios, no, pues no es el mismo barco. Si uno no abre mal, la carga va a los otros. Y tenemos que saber que hay un poco. Subir a la montaña es esfuerzo, pero es encuentro con el Señor. Es experimentar su presencia de Dios. Es escuchar la mano del Padre que dice, este es el libro de la mano. Escuchadla. Escuchadla es abrir la mente y abrir el corazón para percibir la fuerza del Espíritu. Que nos renueva, nos transforma y nos modifica. Es percibir su fuerza para afrontar y ejecutar, para llevar a la vida. San Agustín, cuando comienza el mensaje del Evangelio, lo dice de una forma muy sencilla y muy clara. Desciende en piedra. Desciende. Tenemos tres chozas, que estamos aquí, que bien estamos. No podemos seguir siempre renunciados. Desciende. Desciende a trabajar en la tierra. Y dice San Agustín. No a buscar lo propio, sino lo común. Una regla, que habéis vivido muchas veces a lo largo del año, que nos invita a lo general común a lo propio. Y sabiendo a lo general común, y es como crecemos, nos desarrollamos, se ensancha nuestro corazón y salimos de nuestro egoísmo. Porque aprendemos a amar la generosidad. Hasta dar la vida. Dar la vida, sencillamente, unas pequeñas cosas de cada día. En el trabajo y en la misión que cada uno tenemos en la comunidad y al servicio de la iglesia. Jesús les dice a los discípulos, no tengáis miedo. La transformación, los santos padres, lo presentan como un icono, como un signo de la vida nuestra. De la experiencia de Dios, pero también de la visión y el servicio que suponen a la iglesia y al mundo. El seguir a los discípulos, es un camino de salud. Aquí en Montevudo, buscamos los restos de San Agustín. Un hombre que supo amar, que en su momento, en las circunstancias en que él vivió y vive. No pensamos que ahora haya sido al mundo como si antes hubiera habido importadas. Él supo observar su vida. El día de hoy, en Filipinas, después de Filipinas. En Montevudo, buscamos el mundo. En Colombia, buscamos el mundo. Lleva. Estamos, los agustinos recomendores, por tanto, el año de la santidad. Puede quedar en las palabras, pero es un toco, una llamada del Señor a todos. A vosotros que os profesáis con muchos deseos de amar, con vivir, con muchos sueños, pero también a aquellos que llevan años. Y a todos, todo cristiano. El Señor nos llama a todos a la seguridad. ¿A qué no vivamos en el compromiso? En la designa. En el cansancio permanente. En romper nuestras expectativas. Para sentir vivir como si ya estuviera esperando. Los novicios, me han contado, ayer estuve... Ayer representaron... los miembros de la comunidad los viajificaron o canonizaron a todos, supieron ver lo bueno de cada uno de los miembros de la comunidad. Igual tenemos que aprender a saber ver lo bueno de las demás personas. Qué fácilmente vemos las dificultades, pero que tan frecuentemente le echamos ilusión y ganas, y sabemos entonces cumplir lo bueno que tiene una mano, que es un don para mí. Cada uno de los miembros de los miembros de los lugares de la orden donde se trabaja. Estamos llamados la santidad en la vida cotidiana, tanto en la familia, en la comunidad, como en el ministerio apostólico o en los estudios. No se trata tanto de hacer grandes obras de amar la santidad, sino del amor hecho sacrificio. Aprendamos a rezar bien, para vivir bien, no un cumplido, al encuentro con el Señor. Él confía en cada uno de nosotros. Y nos recomiendo, es decir, que el Papa Francisco en el capítulo general nos quiere que seamos creadores de la comunidad. En cualquier lugar donde estemos. En Venezuela, que ahora está bien, en Europa, donde la gente es alegría de la iglesia. En Dominicana, en Guatemala. Y le hago falta, donde quiera que estemos. En Dios, experimentemos la alegría del Evangelio, Jesús y Jesús, que cada día nos llama. Es Jesús, quien cada día nos guía. Por lo tanto, su presencia tiene que diluir la tristeza que a veces sube. y el desencanto que a veces no lo veo cuando queremos ser tan realistas tan realistas que pasamos por la humildad de saber ver las cosas a la luz de la fe a verlas solo desde mi interés personal ¿vale Cristo? Dejemos que el Señor viene en el corazón y la vida entera de cada uno de nosotros y cuidamos hoy por estos hermanos que van a vivir en sus votos es para nosotros todo que da la vida ellos con mucha ilusión con muchas ganas y como les digo el otro día esperamos que pongan los medios por aquí no, solo no vamos a hacer eso sino que con los años vayan aumentando lo vayan avanzando lo vayan abrigando porque han entregado su vida no para un día para dirigir ahora los otros sino con el deseo de entregarse a los hijos y vivimos un tiempo sin que es difícil pronunciar la palabra siempre y es bueno que lo hayas diciendo Señor soy débil pero yo quiero amarte siempre es bueno que hagamos sacrificios de ti sacrificios del Espíritu para que el Señor realmente llene nuestro corazón de esperanza y de alegría porque solo Él puede llenar de verdad nuestra fuerza que la Virgen del Camino nos acompañe en este camino de la vida y que a los santos la orden intercedan y no de los hijos Jesús antes de hacer pública la apreciación de los consejos evangélicos y en la vida común el peor general va a interrogar a estos jóvenes sobre su verdadera intención y disposición para vivir y avanzar los compromisos que emanan de la consagración religiosa todos los aquí presentes pueblo de Dios somos testigos de esta alianza y parto de amor entre Dios y estos dos jóvenes queridos hermanos consagrados ya a Dios por el agua y al Espíritu Santo queréis uniros más estrechamente a Él por la profesión religiosa ¿queréis guardar la castidad por el reino de los cielos aceptar voluntariamente la pobreza y prometer obediencia para seguir a Cristo con mayor calificación sí ¿queréis seguir la percepción de la calidad según el carisma de nuestro Padre San Agustín y el Espíritu de nuestra orden queréis seguir a Cristo a quien cada uno sigue en cuanto lo invita viviendo en pureza de cuerpo y espíritu sí no busquéis en fuera de Cristo otro camino para llegar a Él caminando por este Cristo hombre y llegaréis a Dios Amén mira Señor la bondad a estos hijos cuyos que en presencia de la Iglesia quieren consagrarse hoy su vida prometiendo guardar los consejos de los rey que su modo de vivir Señor te glorifique y contribuya a la salvación de los hombres por Jesucristo nuestro Señor Amén La incorporación a la comunidad recoleta se realiza por medio de la profesión religiosa esta se alimentará y crecerá en la realidad de modo que se convierta en el sello de nuestra consagración para que a su vez muestre mejor a Cristo entre los avatares del mundo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo, Fray Alejandro Juan Vázquez IV apoyado en la gracia del Espíritu Santo y en la intercesión de la piedad jurada Virgen María y de nuestro Padre San Agustín estoy dispuesto a servir solo a Dios con el propósito oficial de consagrarme a Él más íntimamente y de seguir a Cristo más de cerca y ante los hermanos aquí presentes y ante ti Fray Miguel Miró Miró prior general de la Orden Agustín los Recoletos emito mi profesión simple de los consejos evangélicos en la vida de un y por un tiempo de tres años prometo a Dios a quien amo sobre todas las cosas castidad pobreza y obediencia según el propósito y la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra obra y a quien de buscar con empeño la caridad perfecta sirviendo a Dios y a la Iglesia en comunidad de hermanos me entrego de todo corazón a esta familia hasta hacernos todos nosotros una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios y yo por la autoridad que ejerzo como priori general haciendo tu profesión y te hago miembro del cuerpo místico de nuestra Sagrada religión e hijo de la provincia de nuestra Señora de la Consolación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén yo Fray Pedro Luis Marte Vier apoyado en la gracia del Espíritu Santo y en la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de nuestro Padre San Agustín estoy dispuesto a servir a su Dios con el propósito filial de consagrarme a Él más íntimamente y de seguir a Cristo más de cerca y ante los hermanos aquí presentes y ante ti Fray Miguel Miró Miró Prío en general de la Orden de Agustín los Reconeros emito mi profesión simple de los consejos evangélicos en la vida humana y por un tiempo de tres años prometo a Dios a quien amo sobre todas las cosas castidad pobreza y obediencia según el propósito y la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra Orden y a fin de buscar con mayor empeño la caridad perfecta sirviendo a Dios y a la Iglesia y a la Comunidad de Juan me entrego de todo corazón a esta familia hasta hacernos todos una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios y yo por la autoridad que ejerzo como murió general acepto tu profesión y te hago miembro tu cuerpo místico de nuestra Sagrada de Ligia e hijo de la provincia de nuestra Señora de la Conscolonción en el nombre de tu Padre y de tu Hijo y de tu Espíritu Santo Amén a continuación el plio general hará entrega a los nuevos profesos del hábito recoleto signo externo de nuestra consagración interior una vez vestidos con él recibirán también la regla y constituciones de nuestra Orden que contiene una propuesta arriesgada de vivir el Evangelio y de caminar en santidad recibir este nuestro hábito signo de consagración que no sólo con él donde estéis al mundo vuestra vida consagrada sino también con obras de fidelidad interior Amén 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén. 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 Por los padres, hermanos, familiares y amigos de nuestros nuevos progresos, los presentes y los ausentes, que están unidos a nosotros en este momento, por los lazos del afecto y la fuerza de la oración, para que el Señor les bendiga y fortalezca en su fe, acreciente en su caridad y anime en su esperanza, roguemos al Señor. Amén. Amén. Que se leMSS que han llegado estos días a Montiacuro, para iniciar su año de deamızciado, para que abiertos a la acción de Dios, se configuren cada día un poco más un Cristo, que los llama para estar con Él. Roguemos al Señor. Amén. Por nosotros, reunidos en estathrougha visiva, memorial de la alianza de amor de Dios con su pueblo, para que todos vivamos con alegría nuestra consagración bautismal y seamos testigos de Cristo en el mundo contemporáneo, roguemos al Señor. Amén. Amén. Oh Dios, Autor de la Santidad, escucha con coherencia a nuestras oraciones y por la intervención de nuestra Madre de la Constitución, de nuestro Padre Santo Justino y de todos los santos de la Orden, derrama tu bendición sobre estos siervos míos, para que puedan cumplir con tu ayuda cuanto ha prometido y inspirado en Dios. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Te presentamos, Señor, estas sandalias, signo del camino y el recorrido vocacional que estos nuevos religiosos han emprendido con alegría, valentía y en comunidad, afrontando obstáculos y pruebas que han superado, gracias a tu acción misericordiosa en ellos. Te presentamos, Señor, el libro de las confesiones, signo de oración, vida interior, humildad y apertura del corazón, elementos que estos jóvenes han deseado vivir en esta experiencia de noviciado, anhelando que este deseo siempre vaya a más, al estilo y modo de vivir la recolección. Te presentamos el pan y el vino, que por la fuerza del Espíritu Santo, se convertirán en un cuerpo y sangre del Señor, al medio donde estos neoprocesos encontrarán la fuerza, el vigor y ánimo para vivir su consagración y configurarse cada día más al Maestro interior. ¡Agrícimo Señor y Grindr, ¡Sag아요! No me estudios sobre la nuestra y por un Señor. En tu pueblo y en tu sangre, tu luz vas a razonar. Alivio, con hermosa fuerza para la unidad. Vida, Señor, aquí los pies, los sueños que se lanzan, no me odio a todos. Padre, Señor, aquí los pies, los sueños que se lanzan, no me estudian, no me estudian. Padre, Señor, aquí los sueños que se lanzan, Amén. 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 El mismo modo, acabado la pena, tomó el caldo, dando gracias a este vestido, y lo pasó a sus discípulos y dientes. Tomad y bebed todos los deseos, porque es el pecho de la sangre, la sangre de la vida, la sangre de la vida, la sangre de la vida eterna, que será armada por nosotros y por nosotros muchos, para el perdón de los pecados. Ateneceos en tu nombre. Amén. 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 Este es el portero de Dios, este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Este es el portero de Dios, que tira el pecado del mundo. Amén. 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 Toda nuestra esperanza está puesta en tu grande ser. Amén. Son palabras de San Agustín del libro de sus confesiones que por cierto fue el tema escogido por el capítulo general de nuestra orden que se celebró en octubre del año pasado. Menciono estas palabras porque ellas nos han servido en muchos momentos para reflexionar y debitar a lo largo del año han sido para nosotros un gran aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido de estas palabras? Que nosotros no somos superhombres, que ganamos favores de Dios por nuestro esfuerzo, que las cosas buenas que nos pasan no se deben a nuestros medios, todo lo contrario. Si en nuestra vida descubrimos muchas cosas buenas es porque todas ellas vienen de Dios. es Él que nos confede sus bendiciones gratis y gratis. Todo es gratis. Si tuviéramos que resumir en una sola palabra lo que para nosotros ha significado este año de los mediados, la palabra sería precisamente ese, gratis. Ha sido una gratis, primero, el solo hecho de que hubieran estudiados. Ya era sabido desde hace poco más de un año que no habrían estudiados y de repente aparecimos seis jóvenes para hacer la experiencia. Gratis. El que durante este año que ahora concluimos hayamos tenido la dicha de contar con personas que nos han brindado su apoyo, su generosidad, su amistad, a tal grado que podamos llamar a un que agudo nuestro hogar, eso es obra de la gracia. Que hay personas tan distintas con sus culturas, sus personalidades, sus cualidades, modos de ver y de comprender el mundo de manera distinta y que con todo hayamos logrado esa atípica sintonía que se explica sino desde Dios, eso es gracia. Que los mismos que hemos iniciado este año de los iniciados podamos llegar hasta el final de esta etapa para agradecer todo lo que vivo, no es otra cosa sino grande. Alejandro y yo estamos profesando una semana antes que nuestros hermanos. No se debe a que seamos más santos, aunque haya evidencia de ellos, sino en esta hora usted que lo puede confirmar mi madre. Se debe, más que todo, a que en Colombia ya empezaron los estudios de ideología y debemos partir a sellar el lunes. Es por lo tanto una nueva etapa en nuestro caminar, se comienza a escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas, otro lugar, otras personas, un nuevo comentario. Pero ustedes pueden seguir siendo parte de nuestro andar, como lo han estado haciendo hasta ahora, con sus oraciones. Si no es mucho pedir, tengan presentes por favor en sus oraciones a estos siervos de Dios, para que el Señor nos conceda su grasa y nos dé el don de la perseverancia, pero no únicamente a nosotros, también a nuestros hermanos Roberto, Danilo, David y Rafael, que dentro de una semana estarán aquí emitiendo su profesión. Y por supuesto, no olviden también a nuestros hermanos recién llegados, para que este año de nominado sea para ellos una experiencia de mucha bendición y santidad, para que sea también para ellos un año de grande. En este año en que conmemoramos la santidad de nuestra familia, Agustino Recoleta, pedimos para que aquel bicho confido entre los religiosos que dice que los nominios parecen santos, pero no lo son. Que se pueda decir de estos hermanos recién llegados, que realmente en el futuro se pueda decir que parecieron santos, y de verdad no fueron. Junto a nuestra Madre del Camino, podemos glorificar a Dios por las grandes maravillas que Él ha hecho en nosotros. Su nombre es Santo, porque nos ha mostrado su misericordia todos nuestros días, aquí en Montiaud. Gracias de todo corazón a la comunidad que nos ha recibido durante este año, Padre Fabián, a todos ustedes por acompañarnos en este momento tan espléndido, la coral de Tarazola, Javier Rollo, ese detalle, gracias. Realmente se me ha puesto la piel de gallina con estos cantos. ¿Qué más se puede ver? Amistad, mi familia, mi familia, es para agradecer a Dios de todo corazón. Muchas gracias y que el Señor les venga. Gracias. 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 Cuenta San Nicolás de Tolentino, que, cuando estaba en su voto dentro de Tolentino, obligaba Obligaba siempre a dejar la puerta entreabierta, nunca cerrar la puerta. Yo quiero el nombre de la Policía, nuestra Senada de la Construcción, hermanos de San Nicolás, mucha nada. Porque siempre han tenido la puerta no entreabierta, abierta. Gracias, Fabián, porque esto es puesto de las casas de formación, eso de ser puesto siempre peligroso, pero siempre se confía en los mejores, por haber sido el mejor para nosotros. Gracias, Fabián. Sin menos, en fin, nuestros muchachos no van a poder escuchar esos chistes tuyos, de los árboles, no importa, lo mandan por correr y te los hagan diferente. Y a todos vosotros, bueno, a por el de Tartola, el de Tartola, el de Tartola, el de Tartola, de Montiabud, cuyo patrón no lo sé, la vigente del camino, pero que muchachos tienen la santa roja de patrón, que dicen que puede marchar a la vigente del camino, no entran en esa discusión. A todos vosotros, muchas gracias. Padre General, en nombre de las provincias originales y de la Presumación, a San Nicolás, de corazón, a ti, Fabián, de corazón, con frente, a ti, Chimén, por haber tenido ese pleno puerto abierta a nuestra señora Gerardo Solano. Muchas gracias. Padre, no se desiste. El Señor está con vosotros. El Señor está con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, sí, Espíritu Santo, despierta sobre vosotros. Amén. 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 Y los tuos, mis señores sonros, a los cometeros. Y los tuos, mis señores sonros, a los cometeros. Y los tuos, mis señores sonros, a los cometeros. Y los tuos, mis señores sonros, a los cometeros. Y los tuos, mis señores sonros. 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 Gracias.